todos están subiendo y deseándoles algo este día tan especial así es hoy el 14 de febrero día del amor y la amistad día de las enamorados hoy podrías pasar tu día de la siguiente manera podría ser tu cumpleaños y festejarlo podrías estar con tu pareja y pasar el día así junto con ella o con él dependiendo podrías incluso ir a buscar el amor en una fiesta o podrías irlo a buscar a la vuelta de la esquina pero yo te voy a recomendar cómo pasar el día de hoy la fecha fue el 14 de febrero de 1990 así fue su reconocimiento a nivel mundial en las arcadias del mundo se lanza street fighter 2 y todo el amor por el videojuego de pelea ocurrió gracias a ese acontecimiento podríamos decir que fue el 14 de febrero del 91 o que fue el 6 pero realmente a nivel mundial ocurrió el 14 de febrero así que no lo único que podemos mencionar es que ese fue el logro y es el mundo lo dice hoy es el aniversario así que el boom del juego de pelea fue aquí aquí se partió el agua también podríamos adjudicarle el logro al primer street fighter gracias a takashi nishiyama pero este fighter 2 lo hizo bien street fighter 2 creó este amor por el videojuego de pelea así es así que si no tienes idea de cómo pasar o cómo disfrutar este 14 de febrero esta fecha tan honorable y digna la remembranza pues toma tu pad toma tu fight stick y ponte revivir uno de los títulos más emblemáticos de toda la historia no sólo de las placas de pelea sino de los videojuegos en general así que agradezcanle a la vida al señor de la tortillería donde conocieron este título a yoshiki okamoto donde quiera que estés yoshiki okamoto donde quiera que estés así que feliz día de street fighter 2 a todos ustedes así que pues les habla el necio espero les haya gustado este pequeño este pequeño anuncio o este pequeño vídeo estamos de regreso y esta semana se vienen muchos vídeos relacionados a lo que más me gusta que es el videojuego de pelea más opinión impetuosa mucho contenido de street fighter 5 y alguna que otra sorpresita más también relacionada al juego de lucha yo soy el necio y nos vemos la próxima sus